¿Qué onda gente? ¿Youtube? ¿Cómo están los pibes? ¿Cómo están los guiones? Bienvenidos a todos. Amigos, hoy tenemos un tema polémico. Hoy tenemos un tema polémico porque, literalmente, no me había enterado de este tema, no me había enterado de este tema, pero soy seguidor de Coscu. Y había visto hace un día que él había reaccionado a este tema. Y bueno, lo dejé ahí, no le vi al tema porque, bueno, capaz después me lo piden o yo nunca reacciono a Maluma, ¿viste? No sé, pero está Messi y quiero reaccionarlo porque fan de Messi siempre. Y bastó, bueno, y en cuestiones de Twitter, qué sé yo, se me estuvo como viralizando que Coscu es mío que mató a este tema, como que lo fundió. Así que, bueno, me dio la curiosidad de escuchar si realmente está malo, si realmente está bueno, si es una vergüenza, si es una falta de respeto. Es un tema que salió hace cuatro días, tiene dos millones de visitas. Maluma es buenísimo para mí, no lo escucho hace un montón, siento que su Prime ya pasó. Eso no quita que pueda volver a su Prime nuevo, pero ya lo dejé de escuchar, no sé nada de él hace un montón de tiempo. Y bueno, ahora estuvo con el 10, con el Dios, así que vamos a ver qué onda. Gente, hablando de esto y que reacciona Messi, volví a subir uno de mis videos más virales, tenía casi 500.000 visitas, que es la final del mundo. ¿Ok? Que lamentablemente la perdí, me la bajaron por un montón de malas palabras. La volví a subir en este canal lunes, miércoles y viernes, como ya saben, subo video. Ese video lo tenía pendiente para toda la gente que lo vio y que me lo estaba pidiendo, así que lo fui a subir. Si quieren ir a ver lo que se vio en ese momento, hablando de Messi, justamente tiene la final. Me encantaría que vayan a verlo, si les gusta que dejen un like, así más gente lo ve, porque bueno, no va a llegar a medio millón. Pero para ver si la gente que lo disfrutó en su momento lo vuelve a disfrutar, básicamente. Tienen mi Twitch acá abajo, que estoy todos los días en directo. Quizás cuando esté viendo esto más tarde, prenda haciendo reacciones musicales. Viene haciendo muchos slots. Tienen mi grupo Difusión, que ahí se entran cuando prendo, cuando no prendo, cuando haga lo que sea. Recuerden que los 50.000 suscriptores se viene directo en YouTube, el primer directo en YouTube. Reaccionando a Natakong, a Sad Boys, etcétera, etcétera. Me pueden recomendar lo que quieran acá abajo. Ok, tienen mi email, mi correo de trabajo por publicidad. Así que nada gente, dicho esto, vamos ya mismo con trofeo de Maluma y Yandel, que no lo había nombrado tampoco, pero está en el tema. A ver, bueno a mí Yandel me encanta, amigo, Yandel me encanta. A ver, hay que pensar también, amigo, de que esta gente también está aprovechando todo el negocio. Está aprovechando el boom de, ¿cómo es? De Messi, man. Pero un homenaje. Quizás. ¿Rebetoncito? ¿Rebetoncito? Que bien que suena Bueno, hasta ahora no me pareció mal A ver, no sé en qué flá O sea, siendo como que es medio Siendo como que hasta ahora me estoy comiendo un clivite Es un tema normal, que si no lo hubieran puesto Messi Quizás era un tema bueno Pero quizás, no sé, después voy a ver la reacción de Cosco No entiendo por qué se lo barrió tanto, se supone Me enteré, se dice A ver, voy un minuto Pero lo que creo justamente es eso, de que quizás Aparece en un frame, ¿entendés? A ver, el tema no se llama Messi, se llama Trofeo Pero bueno, está la miniatura, él dándole un trofeo Qué sé yo, vamos a ver, vamos a ver Pero hasta ahora me parece un tema malo Este video flojo, pero está bueno, suena bien Bueno, a mí no me gustó que digo rimó panes con panes Entierro, entierro El flow ese, medio normalito, ¿no? Par y botelleo también A ver, siendo como que, no me sorprende No es malo, no es malo ni en pedo Porque malo me es buenardo Pero no me está sorprendiendo nada hasta ahora Es su parte Es la realidad, es la realidad Pero tampoco es barbeable esto Está bueno Me faltan cosas Esto así no me cae No me gusta Acá él está más cómodo Esto sí está bueno Pero está medio flojo, ¿entienden? Uh, es que Yandel suena Me gusta más Quiero saber qué opinan ustedes Barra Bueno, pero ve Hay barras Por lo menos hay una barra Hay una barrita Hay contenido, ¿entendés? Ah, mami Tienes ahí como el baúl de una cari Ese cuerpito te lo pongo en un yequita Como le ponemos a cuatía Tú eres de la poca versátil Fala Versace Pero simpantico Todo lo que sube se le va a trendin Mi cama y tu cuerpo es tan fresco Báilame, primer paso Dime por dónde es Que por ello paso En el tercer paso Cuando te traspaso Y los vecinos escuchando cantar A ver No me huele, loco No lo voy a escuchar Pero no es malo A ver, ahí A ver, a mí me encanta esto Pero porque siempre que Cualquier persona que lo quiera Lo avale a Messi Para mí es Che, está bueno el estadio Che, se represtó Messi God Es una banda esto Es una banda Messi le estando el trofeo a Maluma Es una banda O sea Siendo como que Inconscientemente Es más un Es más un tema No es un tema de Messi A ver, en ningún lado se llama Messi el tema En ningún lado se llama Messi Pero bueno Sale la miniatura Viste Como que se llama trofeo Inter de Miami Entiendo, entiendo el tema Pero Quizás Esto Quizás puede llegar a tener un poco de hate Porque No es que De última Maluma le dé el trofeo a Messi ¿Entendés? Messi le dé el trofeo a Maluma Que entiendo que está bueno Porque es como Toma pa Chacate un tema que se llama trofeo Toma No todos los hombres son iguales Que se yo Pero Es raro Es raro ¿Entendés? Creo que todos nos hubiera gustado O por lo menos no sé Creo Que Maluma le dé el trofeo a Messi Porque ganó la liga Que se yo Rey del Miami Que se yo Pero está bueno igual El tema no me parece malo Simplemente no me gusta No me parece Especial No me parece malo Ni en pedo Me parece bueno Pero no me parece especial Qué lindo que Messi Uff ¿Quién pú? ¿Quién pú? Quiero ver la reacción De 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 Coscu Ahora es que dice El tema no es malo El tema no es malo amigo Pero no me gustó el tema No me No es malo ni en pedo Ni en pedo es malo Ni en pedo Bueno gente Esa fue la reacción A Maluma Yandel Trofeo Como dije Unas par de veces No me parece malo Para nada el tema No me gusta No es un tema Que me parezca especial Para mi Maluma Es buenardo Digo es Por respeto Porque yo no lo escucho No voy a decir fue Porque el chabón está acá Pero no No es No son los temas De antes Básicamente Quiero escuchar lo de Maluma Así que todo lo que salga de Maluma Me lo piden Que yo lo traigo Pero bueno Esa fue la reacción gente Yandel Me gusta mucho Impecable La realidad El tema no me parece malo Como dije El video está bueno El video está bueno Si sale Messi está bueno Así que nada gente Hablando de Messi Como ya dije Volví a resubir un video Que subí Bueno que grabé El día tan preciado En la final del mundo Acá tiene nuestra reacción Con mis amigos Este video tuvo como Medio millón de visitas Y me lo bajaron Pero bueno Si quieren ir a verlo Ir a revivir un poco Lo que fue Justamente estamos reaccionando a Messi Bueno a un video En el que sale Messi Me gustaría que lo vayan a ver Si quieren suscribir ahí Amigos estamos ganando Llegar a 9000 suscriptores Acá suscríbanse Que estamos ganando Llegar a 50.000 Y cuando lleguemos a 50.000 Se viene videito Se viene directo Por primera vez en YouTube Reaccionando a Natakong Y reaccionando a Sad Boys Ok Ojito con eso Tiene mi correo Acaba de trabajo Para hacer publicidad Tiene mi Twitch Que estoy todos los días Cuando esté viendo esto Estamos viendo mañana Con un rato Y yo no estoy loco Me veo en foto Y respiro poco Abajo del agua No puedo vivir